Estoy cortando pescado, excuse me, con permiso voy a cortarle, ya corte la cabecera, pero voy a cortarle las demás partes para hacer una comida para mi, con tomatito, excuse me, voy a cortarlo. El chef Carmelito, más o menos, no soy chingón, pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, y la salsa, y el tiburón, ya si quiero picarlo, la olla grande yo la tengo allá. No soy chingón, no soy, pero yo lo invento. ¿Dónde es la olla? Ya está, este aceite. De a dos, voy a dorar. Que no vale, ni más. Yo que esté doradito, te vamos a volver, Juan. La maceta. No, una playa. Me está dolidando. Sí. ¿Estás qué? No, es casi como un idiota, ¿no? No, sí. Ya cuando esté doradito, lo voy a poner aquí, pero... No, pues de aquí qué sé. Pues está apagado, como chingón, se va a dorar. Me falta como algo, un saborcito más, pero vaya así, la vaya a descomponer. Ya está al 100. Vaya a ponerle otra cosa que no te va a descomponer. Estás mejor aquí. No. No.